en este día. Y a esta hora vamos a hacer ahora un alto porque hay algo que nos pasa en la radio que uno cree que escucha las voces de la realidad y ella escucha, no sé, a Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa, que encabeza una institución, escucha a los referentes políticos, en todo caso hablas con un analista de opinión pública y también el otro día estaba pensando que nos faltan también escuchar testimonios de distintos protagonistas de nuestra vida cotidiana, tratando de transmitir también qué piensan, cuál es su sentir y no tenerlo intermediado por algún representante, por algún analista. Así que está con nosotros Maga de Castro para hacer su recorrido por la calle hoy con el mundo de los trabajadores de las aplicaciones de delivery. Maga, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué te encontraste en el mundo de los rapi, de los pedidos ya que están surcando las calles? Bueno, estuve hablando con varios de los chicos que hacen delivery y bueno, hay tres aplicaciones que son las principales o las que vemos en la calle más conocidas. Una es Pedido Ya, después está Globo y después está Rapi. Pedido Ya es una empresa uruguaya que la idea nace en 2010 y vino acá en 2014, ahí la compra una multinacional alemana que se dedica a repartir comida y entonces ahí explota, del 2014 al 2017. Pasa algo ahí con Pedido Ya, que es que los primeros 2.000 empleados más o menos que Pedido Ya incorpora, los contrata. O sea, los tenía bajo contrato de trabajo en blanco. Eso es en el 2017 más o menos. En el 2018 llega a Argentina Globo y también Rapi. Globo es una empresa española y Rapi es una empresa colombiana. Que creo que ahora está absorbida Globo por alguna de ellas dos. Exacto. Globo después desaparece de la Argentina en 2020 porque la compra también esta multinacional alemana que se llama Delivery Hero y entonces dicen, bueno, ya no nos sirve en realidad tenerla en Argentina y virtualmente se la absorbió Pedido Ya. Entonces los repartidores de Globo pasaron a Pedido Ya. Lo que pasa es que algunas quedan mochilas amarillas dando vuelta todavía. Sí, para eso quedan las mochilas dando vuelta porque esas mochilas salen como 30 lugas. Entonces se las quedan. Entonces cuando entran Rapi y Globo, lo que pasa es que Pedido Ya despide a los trabajadores que tenía en blanco y después los vuelve a contratar como monotributistas. Claro, que es el formato actual. Claro, exacto. Que es el formato actual. Pedido Ya es la empresa que los tiene como monotributistas. Después Rapi no es necesario eso. Vos podés estar y estar completamente en negro. Y bueno, las principales diferencias entre Pedido Ya y Rapi, primero está eso para los repartidores que quieren arrancar. En Pedido Ya tenés que ser monotributista. En Rapi no. Bueno, después hay una diferencia entre la plata que ganás suele ser mayor en Pedido Ya que en Rapi y otra cosa que pasa es que en Pedido Ya vos necesitas tener de arranque como unos 15 mil pesos en efectivo porque en Pedido Ya cuando vos pagas la compra de ese en efectivo, vos vas al restaurante, el pedido lo paga el delivery, después se lo lleva al consumidor y el consumidor se lo paga al delivery. Entonces ahí hay un tema cuando el consumidor pasa algo y no lo recibe, lo termina pagando el delivery, está ese problema. Después hay otras cosas como el puntaje que te dan en Pedido Ya y en Rapi tenés distintos niveles. Vos podés ser oro, plata o diamante. Y eso tiene que ver con los viajes que vos tomás y el éxito que tenés en esos viajes y los terminás completando, ese tipo de cosas. Se supone que Pedido Ya no te castiga tanto por eso si no completás los viajes. Entonces, al menos eso es lo que dicen desde la empresa, Rapi sigue un poco más. Y después hay ciertos incentivos que te da Pedido Ya y también te los da Rapi. Te dan incentivos, ponele, el otro día durante la Copa América. Mientras está el partido, hay incentivos, te dan quizás 10 mil pesos más si vos estás entregando en ese tiempo. O si estás entregando el viernes a la noche o si estás entregando un día que hace mucho frío, que llueve o lo que sea. ¿Y qué dicen ellos? Ellos lo que dicen es, conviene más si vos vas a trabajar tiempo completo. También hay una diferencia muy grande entre los que trabajan tiempo completo y los que trabajan 3 horas por día, ese tipo de cosas que es como para completar. Ingresos. Claro, exacto. Pedido Ya dice, el 70% de nuestros riders, porque ellos le dicen riders, trabajan 3 horas por día más o menos. Después, el otro 3% es lo que los tienen como un trabajo de tiempo completo. Y, por ejemplo, lo que dicen ellos es, por viaje ganan entre 700 y 1.500 pesos, más o menos. Y por semana, si trabajas tiempo completo, pueden llegar a ser 700 mil pesos. El tema es que ahora... ¿Cuánto, cuánto? 700 mil pesos. ¿Cada cuánto? Por semana trabajando 6 días a la semana. ¿Por semana 700 lucas? Ah, perdón, por mes, 700 lucas. Trabajando, teniendo un día libre a la semana. Pero ellos lo que dicen es, antes, hace 6 meses, quizás trabajabas 6 días a la semana, 8 horas por semana y ganabas los 700 mil pesos. Ahora tenés que trabajar 12. Entonces, estuve hablando con algunos y a ver si los podemos escuchar. Estábamos mal antes, pero ahora está muchísimo peor. Hay que laburar más o menos entre 2 horas y 3 horas más que antes. O sea, que estamos hablando de 12 horas por día, 10, 11, 12. O sea, que los compañeros también tienen una situación de que están medio alienados, digamos, que no tenés otra cosa en la vida que laburar. Cayó una banda el laburo, porque cayó una banda. Te podría decir que los días de semana cayó un 50% menos. Y los fines de semana también, un 30, un 40%. El cambio para peor, hay que trabajar más horas por menos plata. Y que hay negocios que están parados, digamos, que se les está complicando. Bueno, lo que dice la empresa es, lo que bajó es el consumo o los pedidos en restaurantes, ponele. Y sigue subiendo, que viene creciendo hace un buen rato, es el consumo en los supermercados. Pedidos ya tiene una buena movida con supermercados. Después también hay una cuestión, que es que, como pasó todo esto de que originalmente los que estaban contratados en pedidos ya en 2019 estaban en blanco, después dejaron de estarlo. Cuando entra Napi y Globo, Rapi y Globo, hay todo un dilema sobre si prefieren estar en blanco o si les parece bien tener la libertad, dicen hechos, de ser monotributistas. Entonces también hablaron un poco sobre eso. Este trabajo, por supuesto, que no me molesta trabajar en negro porque estoy día a día en esto, ¿entienden? Pero es obvio que ninguno que hace Rapi piensa hacer Rapi toda la vida. A mí personalmente sí, pero a la mayoría de los compañeros no, porque asocian justamente esto de trabajar en blanco es cumplir horario. Te dicen, no, porque me van a dejar trabajar ocho horas nomás. Y entonces para él, que trabaja doce horas por día sería pérdida de plata. No me molesta trabajar en negro. Lo que más me molesta son los aumentos cada dos meses. Que vienen siendo en aproximado de 100 pesos. Bueno, ese es el tema también. En ambas aplicaciones tienen aumentos cada dos meses que se los da la empresa. Pero son aumentos mínimos. De hecho, hace poco tiempo, en marzo, los últimos días de marzo, hubo un paro que armaron, obviamente, lo arman por grupos de Facebook. Tienen grupos que se llaman repartidores en Bici, Delivery, Rapi, pedido ya. Tienen como 25.000 personas en los grupos. Y armaron un paro federal porque habían negociado con la empresa. Ellos cada cinco meses mandan un mail a la empresa diciendo, bueno, ¿cuánto va a ser el aumento? Y les habían propuesto, después de toda la inflación, que hubo un 10% de aumento. Entonces, organizaron un paro. Pero bueno, obviamente, esto no es bajo un sindicato. Lo que sí pasa... Sí, y no. Te quería preguntar, ¿cómo están ellos políticamente? Porque en algún momento se hablaba del voto Rapi hacia Milley, como una especie de tendencia. No sé si tienen algún tipo de evaluación entre cómo la están pasando y su mirada política. Por lo que yo recogí, no encontré mucho votante a hacer ritmo de Milley. Muy contento, o que haya votado a Milley y siga muy contento. La visión política más clara es esto de que antes tenían que laburar menos para ganar lo mismo que ganan ahora laburando más horas. Es eso, básicamente. Después hay una diferencia muy clara también entre los que trabajan en Capital y los que trabajan en Provincia. Los que trabajan, también hablé con unos que trabajan en Córdoba. Es muy distinto eso porque en Capital es mucho más fácil. Se gana más plata bastante más rápido. Entonces que vienen acá. Entonces se suben a los trenes y vienen para acá con la bici o con la moto y laburan acá. Pero bueno, también el sindicato que les correspondería a ellos, al que estuvieron afiliados los primeros 2.000 trabajadores de pedido allá, es ASIM, que es la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Y lo que dicen desde ahí sobre el tema de la visión que tienen los repartidores sobre estar en blanco o no, es lo siguiente. Hay una bajada de línea de las empresas. Para con los trabajadores que les dicen, si vos estás en blanco no podés elegir más tus horarios. Si estás en blanco vas a estar obligado a trabajar 8 horas. Que eso en ningún momento lo menciona, digamos. Inclusive la ley no te obliga a trabajar 8 horas. Pedido ya en este caso, trabaja con monotributistas. O sea, sería trabajar como en cierta forma en blanco, pero no tenés ningún beneficio. Pagás los aportes y después si tenés que ir a hacerte atender por una obra social, tenés que pagar bonos, tenés que pagar esto. Y hay que ver si te atienden y hay que ver en qué obra social te meten. Porque está bien que lo puedas decidir vos. Las obras sociales, en este caso, no todas te amparan y todas te piden bonos, todas te piden algo. Por lo cual, sangra tu bolsillo. Y es lo que a veces, como en el caso que hubo acá entre Ferreros de Manu, no la atendieron porque no tenía la obra social paga y lo dejaron morir en la puerta de una clínica. Bueno, ¿te acordás que hace unos meses pasó eso, que hubo un delivery en 3 de febrero, que trabajaba en Rappi y que, bueno, que murió porque lo valieron? Bueno, estos son compañeros de él que también hablan un poco sobre la situación de pedido ya en Rappi en provincia. ¿Es que el tema de inseguridad aparece mucho cuando hablas con ellos? Sí, sí, eso sí, un montón. Muchos lo que hacen es, esto de viajar hasta Capital para trabajar, no es solo porque es más rentable, sino también porque es más seguro. Pero incluso en Capital, muchos me dijeron que sufrieron robos, les roban el asiento, les roban, bueno, la bicicleta, los guantes, el casco, todas esas cosas que quedan por ahí. Porque hay mucho tiempo en pedido ya que es de espera entre pedido y pedido. Y bueno, y después también obviamente está el tema, bueno, que decías de la inseguridad y también del frío, del clima, todas esas cosas. Cuando yo tenía mi bici, una vez me robaron el asiento, o sea, lo dejé puesto en, eso fue en once. Cortavientos en los mangas para el frío, me lo robaron también, eso fue dentro de la ciudad. Y fuera de la ciudad cuando me tocan pedidos a provincia, intento no tomarlo para evitar cualquier cosa. Si te cortas ya la cara del frío, por más que usés máscara, por más que usés baclanas, por más que usés cuellos, chalinas, todo lo que sea para abrigarte, resguardarte el frío, te cortas ya la cara igual, te lastima el frío. Las manos, ni te cuento, los pies, imaginate que nos hacemos abajo de las zapatillas, nos ponemos papel de diario, cartones, todo para poder mantener la temperatura. Claro. Bueno, pasa esto de que está creciendo la venta en todo lo que es supermercados, disminuye un poco la venta en restaurantes, pero el porcentaje que se llevan los deliveries de lo que termina saliendo el pedido sigue siendo más o menos lo mismo. No alcanza para cubrir la inflación y tienen que trabajar muchas más horas. Lo dice Maga de Castro que sale a la calle a tratar de ponerle voz a los que no tienen la representación en las entrevistas que uno hace acá habitualmente con dirigentes, con empresarios, con analistas de opinión para escuchar también voces reales de la calle. Maga de Castro acá en Buenas Tardes China a las 7.39.